Vamos a tratar de demostrar cuántos mensajes son realizados por cuentas fake, que pueden ser bots, que pueden ser cuentas de reciente creación, que pueden ser cuentas automatizadas o coordinadas. Lo que están viendo ahí es la conversación en torno a los últimos 50.000 tweets mencionando a Elon Musk, pero ahorita les vamos a explicar de qué se trata todo. En lo que sigue capturamos 51.175 tweets mencionando al probable nuevo dueño de Twitter, el cual ha declarado recientemente que él discrepa de las cifras de seguidores falsos, diciendo que pueden ser más del cuarenta y tantos por ciento, mientras que Twitter asegura que es un porcentaje cercano al 10%. Esto lo digo de memoria, los datos pueden ser un poquito más exactos. ¿Cuál fue la metodología para hacer este análisis? Capturamos 50.931 tweets en español. La metodología es que el D es la palabra más usada en español, aunque se pueden colar algunas palabras en francés o en portugués. Esto es para comparar las conversaciones y para ver cuántos bots están participando en estos 50.000 mensajes que los pudieron haber leído 400 millones de personas. Si alguien puede traducir esto al inglés, se los agradecería. Entonces, estos tweets están aquí capturados, aquí están transparentemente, hay un montón de tweets. Pues bueno, una de las, digamos, de los parámetros para saber si una cuenta es falsa o no, es ver el número de seguidores. Entonces, de esos cincuenta y tantos mil tweets, vamos a ver cuántos tienen cero seguidores. Es impresionante cuántos hay aquí. Obviamente puede haber personas que no tengan seguidores y sean reales y si hagan conversación, pero una característica, una de ellas, una de cuatro, es que tengan entre uno y cien seguidores. Entonces, de entrada, estos cincuenta mil tweets en español de cualquier conversación. Entonces, vamos a ver, que tienen más arriba. El poder de computadora necesita más potencia. Ahí se pueden donarnos en la página, se los agradeceremos porque analizar esto es muy, 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 muy importante. Vamos a llegar exactamente al cien. bueno es más o menos por aquí bueno, mientras buscamos, aquí está son 13,389 tweets, vamos a anotarlo aquí en la super libreta que ustedes lo ven para que sepan, lo vamos a hacer muy didáctico para que los periodistas o investigadores que lo estén viendo de cincuenta y tantos mil 13,389 pueden ser cuentas bots coordinadas de reciente creación con ceros seguidores y sospechosas entonces vamos a sacar una pequeña tabla de tres este es uno de cuatro parámetros si cincuenta mil si cincuenta mil novecientos treinta y uno es el cierre por ciento ¿cuánto serán? aquí lo anotamos trece mil trescientos ochenta y nueve entonces es trece mil trescientos ochenta y nueve por cien entre cincuenta mil novecientos treinta y uno es el aproximadamente el veintiséis por ciento de cuentas en la conversación en español pueden ser cuentas bots trolls perdón trolls pueden ser coordinadas pero falta hacer otras comprobaciones en el caso de Elon Musk capturamos igual cincuenta y tantos mil y vamos a ver cuantos seguidores aquí lo simplificamos porque las compus no aguantan y esto que es una super mac es la más nueva pero si alguien hay una alma caritativa nos puede regalar una mac pro de esas que tienen ochenta mil núcleos lo haríamos mucho más rápido y analizaríamos cosas todos los días para informar que es real o que no es real en este planeta aquí está cien 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 dios mío aquí están si se están riendo no hay problema ok aquí están son ay dios mío veinticinco mil doscientos cincuenta y ocho menciones veinticinco mil dos cinco ocho menciones al señor Elon Musk son de cuentas sospechosas y algo que deben de notar es que muchas de estas cuentas tienen numeritos 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 entonces estas menciones pueden ser de bots este tema de los numeritos o de los guiones bajos es clásico 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 de los bots miren aquí no ahora otro parámetro para ver este vamos a sacar el porcentaje del señor Elon Musk a ver Elon Musk que anda Elon Musk escaneando si cincuenta y mil y un mil ciento setenta y cinco son el cien cuantos serán veinticinco mil doscientos cincuenta y ocho entonces veinticinco mil doscientos cincuenta y ocho por cien entre cincuenta y un mil ciento setenta y cinco es el dios mío cuarenta y nueve punto treinta y cinco por ciento por el amor de dios tiene ese porcentaje pueden ser ciento treinta y cinco cuentas sospechosas mencionando al señor Elon Musk y vamos a analizar cuál es como el comportamiento de estas cuentas recuerden los numeritos es un clásico de los bots cuando lo hacen en bloque entonces y los bots suelen hacerlo en bloque también entonces vamos a ordenarlos para descubrir que hay muchas cuentas que lo mencionan por ejemplo aquí en 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 segundos pues ¿no? y aquí en español vamos a ver lo mismo también este es un clásico clásico nombre de bots ¿no? bien bajo numeritos y los bloques de menciones también son un clásico de los bots ¿no? vamos a publicar esta lista para todos los investigadores periodistas gente que esté viendo esto para el propio Elon Musk háganselo llegar para que lo vean y lo que me están correteando en el whatsapp que ya tengo que ir a hacer una cosa este vamos a la siguiente comprobación ahorita ya vimos los parámetros ¿no? el el nombre los numeritos y abajo y el número de seguidores ¿no? ya vean son sospechosos de bots entonces estos son los tweets los rosas pueden ser probablemente los bots o cuentas falsas que mencionan Elon Musk y que son casi el 50% de la conversación y en el caso de en español uy creo que ya se atragó nuestra computadora este vamos a ver ahí está ya regreso gracias vamos a ver la chance echen de buenas vibras porque aunque tiene 8 GB de memoria esto suele pasar pero antes cuando tenían este menos memoria estos análisis duraban horas y vamos a ver está aquí perfecto bueno ahí aparece un político colombiano Gustavo Petro Manuel Macron el presidente de Francia te les digo que se pueden colar algunos tweets en francés porque la palabra D también está en las lenguas romances y vamos a darle chance vamos a darle tiempo para que podamos ver la conversación ah miren quien aparece aquí el presidente de México López Obrador Carlos Loret Chumel Torres ando por ahí entonces esto es lo que les quería mostrar la conversación real en español son estas esta es una comunidad esta es otra comunidad esta es otra comunidad pero todo esto de acá todo este círculo blanco suele ser spam y cuentas de bots entonces en estos últimos 50 mil tweets en español el porcentaje que calculamos probablemente es del 26% de la conversación ahora vamos a ver al señor Elon Musk nada más que al señor Elon Musk hay que darle chance porque le falta un poquitín de proceso vamos a echarle una procesada regla empírica entre más colores más diversidad menos bots entre menos colores menos enlaces entre mayor centralidad es muy probable que sean bots esta chambogana es nuestra computadora que se llama Clodo Miran para los que no se conozcan nuestro trabajo nosotros llevamos casi 15 años analizando este tipo de cosas somos pioneros detectando bots descubrimos los bots de Calderón los bots de Peña Nieto y ahora estamos analizando la desinformación en la invasión de Rusia a Ucrania y próximamente estaremos haciendo análisis en campo por los que si quieren donar se los agradeceremos porque este trabajo es totalmente voluntario sin fines de lucro que nunca se vende y muchos medios retoman todo lo que hacemos entonces vamos a ver si ya vamos a ver si ya se se procesa un poquitín más para que vean lo que les quiero yo decir este es en español ahorita se va a ver el de Elon Musk Dios Madre Espíritu Santo mira nada más ahí los Musk lo están rodeando pues ahí se ve claramente nada más vamos a ver el chance ahí está esa mancha inmensa rosa son el casi 50% vamos a ver 49.35% de cuentas que son falsas con Musk por favor revisen los titulares vamos a ver voy a ver voy a abrir mi navegador espero que no tenga nada comprometedor aquí y si lo ven que guardan el secreto Elon Musk porcentaje porcentaje Los Ángeles Times cuánto dijo el señor Musk ok bueno está retando que Twitter demuestre que tenga menos del 5% en las conversaciones en su tweet del martes Dios mío periodistas ¿por qué no ponen el tweet del martes? por favor vamos a buscar otro periódico que si lo haya hecho bien gracias por los que están llegando hasta este momento del video vamos a ver si aquí pusieron el tweet a ver Twitter en enero reveló que tiene una no es otra cosa no tiene nada que ver a ver a ver estamos haciendo mal la búsqueda hay estos periódicos que quieren clics cuentas falsas a ver en el heraldo español mejor en info hay que se roban perdón que retoman textos de otros medios el magnate estimó que el 20% de los usuarios de la red son falsos frente al 5% admitido por la empresa bueno pues el señor Elon Musk tiene razón en los 50.000 tweets que analizamos en español encontramos que el porcentaje es de lo que se los digo del 26% y los que lo mencionan al señor Musk es de 49% vamos a ver que más dice la nota ignoren lo que estén viendo ahí porque al amor de cristo y que más que más que más en su tweet del martes dijo que o sea retoman la nota de otros medios y nadie pone el tweet es maravilloso información de AP vamos a ver toda la nota de donde se hayan puesto el tweet que sí es un medio tecnológico son las leyendas los que crean este medio vamos a ver talala 25 de abril ok cualquier proceso de mostrar el teatro sensato está bien elegí 100 como el número de tamaño de la muestra porque es lo que twitter usa para calcular el 5% pues no pues no pues no tengo una muestra nosotros no usamos 100 tweets nosotros usamos 50.000 tweets de conversación en español y algunos colados en francés quiero decirles para los que no me conocen soy Alberto Scurcia el director de lo que sigue punto tv he analizado desde 2012 quizás unos 50.000 trending topics sé diferenciar nada más con la mirada que puede ser fácil que no obviamente hay una metodología detrás científica pero este monitor que hago de las cuentas en español es para descubrir a los bots y no digo más porque si no revelo los secretos de cómo encuentro a los bots y luego se van a aprender y va a ser más difícil todo el tiempo estoy monitoreando la conversación en español por ejemplo aquí el presidente Anadjid Pukele todo este tipo de cosas pues tengan la certeza que todo el tiempo usamos muestras grandes no 100 tweets entonces en esa muestra aleatoria que sacamos de en español encontramos que ay pobrecita computadorcita ya luego te compramos más memoria que la conversación tiene el 26 ahí va ahí va échale porras está 26% de bots en una muestra de 50 mil gracias por llegar hasta aquí este tenemos que explicarlo así de una forma didáctica un poco campechana este pintoresca para que sea para que sea entendible esta es una muestra a la teoría de los 50 mil tweets en los que vemos que el spam aquí está es es este vamos a esto lo he visto miles de veces vamos a ver para que los que no sepan cuál es el portal y también para que sepan dónde donar quizá alguien lo puede traducir en inglés será súper chido bots tecnocensural bot there a ver por ejemplo vamos a ver esta nota que es ahí de los ataques de Kimi Nevarra estas estas figuras esto por aquí es un ejército de bots que es el que tenemos aquí alrededor y pues bueno si tienen alguna duda por favor en los comentarios y muchas gracias por vernos y a los compañeros de los medios de comunicación si quieren una explicación más técnica más científica obviamente tenemos los datos vamos a publicar los dos archivos con 50 mil tweets con la palabra de la mayoría son en español algunos en francés algunos en portugués obviamente por aquí pueden ver que Gustavo Petro y López Obrador son los más mencionados en los últimos 50 mil tweets que capturamos y también el presidente Macron y en el caso del señor Elon Musk también tenemos la muestra de otros 50 y tantos mil donde vemos que una enorme mancha rosa de bots lo están mencionando y son el ahí se ve claramente y no nada más el 49.35% muchas gracias hasta pronto do Gracias.